Coalición de Carros de Anuel AA es una de las más extravagantes entre los reggaetoneros. El cantante puertorriqueño de track y reggaeton ha demostrado ser un gran apasionado por los carros desde su super de esportivo a todo terreno y por supuesto el autociclet que le recordó el batimovil del popular personaje de Barman. Damos un repaso a la espectaculares colección de carro de lo que hoy goza Anuel AA. Así es el lujoso carro con el que Anuel AA sorprendió a Karol G en su cumpleaños. Por lo visto lo nuevo suit de Lamborghini es uno de los modelos preferidos de Anuel AA pues frecuentemente comparte fotos y vídeos de ella en sus redes sociales. En un inicio esta Uru era de color rojo sin embargo el artista puertorriqueño decidió darle un toque especial a su carrocería con una pintura mucho más llamativa como podemos ver ahora. La motiva un motor V8 de 4.0 litros doble turbo con la capacidad de producir 641 caballos de fuerza según el fabricante de la Uru es capaz de acelerar desde 0 a 60 en 3.6 segundos aunque existen reportes que apuntan a menos de tres segundos. La Lamborghini Urus combina la deportividad y el lujo con la versatilidad que provee un vehículo utilitario pues además de un alto caballaje también ofrece hasta 22 pies cúbicos de espacio en el área de carga. Su precio inicial es de 200 mil dólares aunque sabemos que Anuel AA difícilmente se quedaría satisfecho con la variante básica a esta cifra hay que sumar los pequeños adicionales y las modificaciones que se le ha agregado a esta Lamborghini Urus. La Homel es uno de los vehículos más populares entre los artistas del género como el rap, hip hop y reggaeton y por supuesto Anuel AA como uno de los exponentes de la música latina. No podía quedarse atrás se dice esta unidad la adquirió de su amigo Farruko con quien comparte la misma pasión por los carros. La diferencia de la Homer H1 y la H2 no fue desarrollada para un show militar por lo cual es más bajo y ligero aunque con suficiente espacio para acomodar hasta 7 pasajeros. Otra de las joyas italianas del garaje de Anuel AA es un espectacular Lamborghini Aventador de color rojo con detalles en negro. Este super deportivo es uno de los más especiales del mundo. Incorporan elementos que elevan su prestación a niveles casi de competición. El Lamborghini Aventador monta un motor V12 de 6,5 litros capaz de rugir al ritmo de 759 caballos de fuerza. Anuel AA también es dueño de Roll Roy, un auto que a través de la historia ha sido sinónimo de exclusividad, lujo y confort. Además se caracteriza por la manera en que logra combinar su diseño clásico con elementos tecnológicos, sobre todo en su cabina. El motor de Roll Roy es de V12 doble turbo de 6,7 litros con la capacidad de producir 56,3 caballos de fuerza. Este deportivo al parecer no pertenece a Anuel AA, pero se le puede ver muy contento a Volderder en una de sus visitas al continente europeo. Se trata de el McLaren 650. Este super deportivo fue fabricado entre 2014 y 2017. Cuenta con un motor V8 doble turbo de 3,8 litros de capacidad de general a 641 caballos de fuerza. Este le permite acelerar de 0 a 62 metros por hora en 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 207 metros por segundo. En algunas ocasiones el retonero se le ha visto por la calle de Miami a bordo de un Ford Weir. Esta motocicleta es muy peculiar ya que cuenta con tres ruedas, una motriz trasera y dos delante para la dirección. Su precio es 20 mil dólares. Sin duda, uno de los vehículos favoritos de Anuel AA por la diversión y comodidad que ofrece. Como regalo de su cumpleaños, la cantante colombiana Karol G. sorprendió a Anuel AA. Karol G. me regaló el carro de Barman, dijo el cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram. El autocicleta, lanzado en 2014, monta un motor de 4 cilindros en líneas que produce 173 caballos de fuerza, un peso de tan solo 1,743. El precio inicial de este auto es de 30 mil dólares. Y aunque todo apunta que Anuel AA siempre busca lo excéntrico, es cierto que hay ocasiones que la felicidad la encuentra en lo sencillo, por ejemplo, cuando toca manejar un carrito de golf. También se le ha visto sorriente cuando es acompañado por amigos y familiares a dar un paseo en 4Wheel rodeado del verde de la naturaleza. A igual que a bordo de la motocicleta de Karol G. Tanto como él, como su suegro. ¿Con cuál de los carros de colección de Anuel AA te quedarías? Comenta en la caja de comentarios. Si eres fan de Anuel AA y Karol G, en la descripción del video te dejaré una página para que vayas. Que suba informaciones todos los días de Anuel AA y Karol G. No olvides suscribirte, activar la campanita si te está gustando este video, dale like. Seguimos con el contenido. Por otro lado, Karol G también ha adoptado un estilo muy llamativo en su medio de transporte. En gran parte gracias a la influencia de su novio Anuel AA. De hecho, este Mercedes-Benz fue un regalo por parte de su novio Anuel AA. Miren qué carrazo. Un carro arriba de otro carro. Ya ustedes saben, vamos a enseñar un pequeño resumen sobre lo que hablamos hoy. Esto fue todo por hoy, mi gente. Ya ustedes saben, si te gustó el video, comenta, dale like, comparte. ¿Qué tú opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita. Anuel AA hace ejercicio de millonario con su lujoso auto. Sí, ay, 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 mi gente. Lo que es tener dinero. Por eso es que tú veas, Anuel diferente. Con un diferente cuerpo y así es que hace ejercicio de millonario. ¿Cuál es la diferencia, dígame? De un ejercicio de millonario a un ejercicio de pobre. Vamos a ver qué definición Anuel AA no tiene. El puertorriqueño divirtió a más de un seguidor. Tras mostrar su particular rutina de ejercicio con su costoso auto. El cantante Anuel AA, que se ha caracterizado por presumir de sus lujosas adquisiciones, entre ellas, costosos automóviles. No dudó en hacerlo una vez más, pero de una manera muy especial. A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño compartió un video en el que se muestra realizando cierto ejercicio utilizando algunos de sus lujosos carros. En la grabación se ve al artista utilizando ropa muy casual y algunos accesorios, como su típica joya, un gorro y una gafa de sol en forma de corazones. Inicialmente enseña su Lamborghini aventador de color rojo, donde con una de las puertas que abre hacia arriba, comienza a hacer ejercicio para su brazo. Esperemos que un día de esto, la puerta no se le caiga. ¿Ustedes se imaginan a Anuel AA en vivo grabando un video? Ven, voy a hacer ejercicio millonario y venga con su Lamborghini. Le levanta la puerta, la baja, la levanta y cuando vuelve, ¡pum! ¡Ay mi madre! ¿Qué pasaría en ese momento? Posteriormente enseña el Roll Roy de color amarillo con negro, que le regaló a la cantante Karol G en su cumpleaños, utilizando también una de sus puertas para ejercitar sus piernas. Nuevamente se muestra en Lamborghini, pero esta vez está estirando, para más tarde mostrar sobre el asiento abdominales. El ejercicio millonario escribió en la descripción de la publicación, con la que logró en un día de haberlo compartido más de 3 millones de reproducciones, provocando risa de miles de seguidores que ya conocen su personalidad. De hecho, Verónica Giraldo, hermana de la cantante, aprovechó para molestarlo, comentando, este cuñado ensuciando el carro de mi hermana. Por su parte, otros siguen insistiendo que le falta más humildad y juzgan su manera de presumir lo que ha logrado conseguir, gracias a su trabajo con su música. ¿Qué te opinas sobre esto? ¿Tú eres de la persona que juzga a Null AA o eres de la persona que ya lo conoce y te muere de la risa con lo que le hace? Comenta en la caja de comentarios y si eres fan de Null AA y Karol G, en la descripción del video te dejaré una página de fan de Null AA y Karol G, que sé que te encantará. Así que dale, si te gustó este video dale like y activa la campanita para que te mantengas informado. Yo quisiste ver.